...estás escuchando Alcalá Día a Día... ...con Sonia Panteón. Pues sí señor, Notaira cierra su programa... ...con el concierto de música del Guadaira... ...una muestra de jóvenes artistas locales... ...que van a protagonizar los días 7 y 8 de septiembre... ...dos noches de música en el Parque Centro... ...en directo y al aire libre. Con esto el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira... ...ultima la programación cultural y de ocio de verano Notaira... ...que en esta edición se ha extendido hasta el mes de septiembre... ...con el objetivo de promocionar a jóvenes artistas locales... ...que están destacando en el plano musical... ...y es que tras el éxito que ha concesado durante julio y agosto... ...las sesiones de cine de verano de Notaira en el Parque Centro... ...ha sido este el espacio elegido para este punto de encuentro... ...en esta muestra de características inigualables... ...porque va a reunir en dos días... ...en esta edición 2018 a 6 artistas de nuestra localidad... ...artistas de renombre como Alba Montagot... ...Avi Fernández, Isaac Solís, Auxi Friban, Jessy Valle y Acanto Vivo. De esta forma el Ayuntamiento da un paso a más en la programación de verano... ...abriendo un espacio como escenario de participación... ...en el que dar la oportunidad a jóvenes artistas de nuestra localidad... ...y así también... ...darlos a conocer. ...eso por el lado de los artistas, pero que me dices... ...del lado de los... ...fanáticos de la música... ...vamos a poder disfrutar del jazz, la música fusión, el flamenco... ...y la música de cantautor y todo eso aquí... ...en Alcalá de Guadaira en el Parque Centro en directo... ...a partir de mañana... ...ahí podremos escuchar cositas como esta. ¡Gracias! 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 Yo creo, Javi y Alba, que... ...son muchos los alcalareños que aún no saben... ...que Alba Montagut es una banda de nuestra ciudad... ...y que hace música como esta, ¿no? Buenas tardes a los dos. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo os ha sentado? ¿Cómo venís a Alcalá de Guadaira? ¿Regresáis a Alcalá de Guadaira para cantar para el público alcalareño? Pues la verdad que con muchas ganas, mucha ilusión... ...de presentar temas nuestros, de presentar versiones... ...en definitiva de hacer que la gente disfrute... ...de volver a disfrutar con ellos... ...de disfrutar de la música y de Alcalá. ...en Alcalá de Guadaira, que... ...en Alcalá de Guadaira, que... ...por aquí pasáis poco, muchas veces... ...que tenéis una... ...intentamos de disfrutar lo máximo de... ...de nuestra zona... ...pero realmente no tenemos ningún día... ...pues estamos... ...somos ahora mismo animales de kilómetros... ...y no paramos de hacer kilómetros... ...que me aportó Andalucía y fuera... ...liado, siempre. De hecho, habéis tenido que bajar la moto de la furgoneta... ...porque a última hora se os ha quedado parada... ...pero menos mal que... ...como la lleváis de atrexo también... ...en atrexo... ...en vuestro... ...en vuestro show... ...pues habéis venido al final en moto. Sí, porque... ...se nos ha... ...ha dicho la pobre después de... ...ayer Zara, antes de Marbella... ...el otro... ...Santi Petri... ...la Punta del Moral... ...o sea, llevamos fin desde febrero... ...sin un día de descanso... ...y ella también, ¿no?... ...y ha dicho, oye... ...no puedo más... ...e irse en moto, ¿sabes? Yo me quedo en Alcalá... ...que aquí se está más gustito... ...ya estoy en casa, ya estoy en casa... ...y ahí está el día ahora mismo... ...ahora mismo está en quirófano... ...hombre, nosotros no queremos que hagáis lo mismo, ¿eh?... ...que pasar por Alcalá de Guadalajos... ...quedéis aquí... ...que nosotros queremos que sigáis haciendo kilómetros... ...pero... ...cuándo paráis para componer... ...y para hacer música... ...porque luego... ...todos los días en la carretera... ...en un escenario, en otro... ...pues la verdad es que a veces es un poco incómodo... ...porque... ...verás... ...la furgoneta es más bien... ...muy grande... ...vale, de ahí que quepa la moto... ...pero... ...hay veces que digo... ...Javi, vamos a llevarnos las armónicas... ...un altavoz... ...nos llevamos todos... ...y vamos delante en la cabina... ...como si aquello fuera una mansión... ...el pobre hombre aquí comiendo... ...la pala de la guitarra... ...y ahí es más o menos como intentamos... ...ir componiendo cuando sale algo... ...o grabando con el teléfono rápido... ...para luego intentar darle... ...una apertura de tuerca a la idea... ...y... ...un poquito difícil... ...pero lo intentamos... ...es difícil pero vamos... ...después de todo lo más importante... ...cuando vas así en viaje... ...eh... ...ser muy prudente... ...cuidaito con los helicópteros... ...que nos hemos encontrado de frente... ...y estamos bien retratados también... ...sabes... ...pero nada es el riesgo de... ...creo que van a ser los próximos póster... ...bueno pues la verdad es que... ...está bien que no se escapen las ideas... ...cuando viajáis... ...en esa furgoneta... ...nosotros queremos conocerlas... ...¿qué es lo que tenéis preparado para mañana... ...abrís vosotros ¿no? ...me parece el festival... ...no, cerramos... ...cerráis vosotros mañana la noche... ...no, cerramos y en principio... ...súper contento porque... ...llevo mucho tiempo intentando de escuchar... ...algunos artistas de aquí ¿sabes? ...además amigos entre ellos Jessy... ...o sea todas las peñas estas que son... ...aparte de buenos músicos son... ...son tíos muy... ...muy legales... ...y lo conozco yo hace muchos años... ...y deseandito, deseandito... ...de escucharlo... ...de escuchar cositas... ...aparte ahí haremos un poquito de... ...un tutti frutti ¿no? ...un poquito de todo... ...presentaremos temas nuestros... ...versiones... ...haremos temas... ...como siempre ¿no? ...todo tiene su momento melancólico... ...su momento de... ...un poquillo de lagrimilla... ...pero vamos ahí... ...vamos a acabar pegando bote... ...intentando que la gente disfrute al máximo... ...y... ...y a darlo todo... ...yo recuerdo todavía... ...el primer día que... ...que vinisteis a... ...a la radio... ...Alba... ...bueno tú con tu armónica Javi... ...y ella con su guitarra... ...y cuando empezó aquí a cantar así en directo... ...que son micrófonos que no son para la música... ...son para hablar ¿no? ...y que sonaba aquello tan, tan, tan bien... ...decías bueno y esto... ...esto de verdad está escondido en un cajón... ...todavía no se ha sacado... ...y fue así en despegar ¿no? ...y desde entonces todo ha sido volar, volar, volar... ...pues la verdad que sí... ...y nada con proyectos... ...proyectos para este año... ...porque para nosotros termina la temporada... ...en un mes hasta septiembre... ...hasta el 29... ...pues gracias a Dios lo tenemos todos los días pillado... ...pero a partir de ahí... ...bueno nos pegamos un descansito de 15 días... ...y cuando volvamos... ...va a hacer todo... ...unos proyectos nuevos que hay ahí... ...queremos emprender... ...eh... ...caminos hacia otros derroteros... ...dentro de la música... ...pero intentar de... ...de ser un poquito más desconocidos... ...y... ...intentar luchar un poquito más por esto... ...mhm... ...pues vamos a ver si... ...también consigue... ...nuestro amigo... ...Jesse Valle... ...llegar a lo más lejos... ...lo tenemos al otro lado del teléfono... ...Jesse... ...muy buenos días... ...Hola Sonia... ...buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué estás trabajando? ¿No? Aquí nosotros hemos emocionado... ...porque tenemos muchísimas ganas... ...de tener un festival de música... ...de gente de aquí, ¿no? Sí, lo necesitamos... ...lo necesitamos... ...con tantos artistas locales... ...de tanta calidad, ¿no? ...que queríamos también conocer... ...cuáles son vuestros trabajos... ...y sobre todo... ...también reunirnos... ...todos juntos... ...para disfrutar de la buena música... ...claro que sí... ...totalmente... ...bueno Jesse... ...Jesse, ¿qué es lo que nos vas a traer... ...mañana en Músicas del Guadaira? Pues voy a traer todos... ...todos los temas originales... ...todos los temas que tengo originales... ...porque... ...tengo muchísimos... ...y algunos... ...que todavía no han visto la luz... ...y claro, pues... ...pues hay que darle... ...hay que darle cañita... ...y que suene lo nuestro... ...que ya para los demás... ...ya tenemos la radio... ...además que... ...bueno claro, la radio... ...está claro que lo... ...además tú sabes... ...que nosotros lo ponemos todo... ...eh... ...todo... ...y seis de aquí... ...más... ...el bocado... ...el bocado de la hormiga... ...¿verdad Jesse? ...se llama este proyecto... ...digo... ...el bocado de la hormiga... ...¿con quién vienes? ...porque solo no creo que te subas... ...al escenario, ¿no? ...no, no, que va... ...pues... ...eh... ...en la batería está Joan... ...es un venezolano... ...que está en... ...en Sevilla... ...de hace un tiempo... ...está trabajando con... ...con grandes grupos... ...y... ...luego del bajo... ...el... ...el Manuel... ...el Manuel Montero... ...el Mofle... ...el Mofle... ...el Mofle... ...y... ...me va a acompañar... ...Chechu García... ...en la guitarra... ...y... ...que... ...Chechu García... ...tiene un disco... ...llamado Favores... ...que también... ...que también suena... ...lo recomiendo a todo el mundo... ...además que es verdad... ...está en Spotify... ...y en todas las plataformas... ...además con la guapa... ...con la guapa... ...la canción de éxito... ...que suena... ...y además tiene muchísimas reproducciones... ...totalmente... ...totalmente... ...y además también... ...el Josu... ...el amigo Josu con los vientos... ...claro que sí... ...no podía faltar... ...acompañándote... ...¿cómo está siendo este verano Jessy?... ...estás... ...haciendo alguna... ...algunos bolos... ...sobre todo en la costa de Cádiz... ...y demás... ...pues... ...sí... ...he hecho cositas... ...pero no salen grandes cosas... ...salen de acústico... ...en acústico sí... ...he ido con... ...con algún acústico con Chechu... ...y hicimos algún acústico... ...pero aquí en plan... ...más...más grande... ...no... ...por tanto... ...estarás ahora mismo... ...de los nervios... ...queriéndolo dar todo mañana... ...¿no?... ...sí... ...claro... ...tengo muchas ganas... ...y mucha ilusión... ...además que es que se lo pones a todo... ...hasta al hablar Jessy... ...claro que sí... ...tengo mucha ilusión... ...y si me viera los ojos... ...tengo brillito... ...tienes brillito también... ...jajajaja... ...bueno... ...y... ...otra de las artistas... ...que estará encima... ...de los escenarios mañana... ...en el Parque Centro... ...es ella... ...dime... ...no... ...que digo que otra de las artistas... ...que va a estar en el Parque Centro... ...en cima de los escenarios... ...es esta... ...artista local también... ...cantante... ...Avi Fernández... ...hola, buenas... ...buenas tardes... ...hola, muy buenas... ...¿qué pasa?... ...¿qué pasa... ...me asia, cómo estamos?... ...¿qué pasa?... ...estamos con los conectados... ...eh... ...vamos... ...de Radio Patio... ...y con gana, Jessy... ...que ya está en quirófano... ...cállate Jessy... ...que ahora mismo la subimos al escenario... Yo tengo una bicicleta también muy chula Una bicicleta, bueno claro, cada uno pone lo que puede Lo que tiene A ver si lo chamos saca un triciclo Yo sé que la bici te va a gustar Porque la bici tiene 40 años Es alemana y tiene hasta el último tornillo Es de su tiempo O sea que también se puede valer Porque seguro que te mola Hombre, seguro, además sobre todo Para la puesta en escena que hacen Abby, ¿qué tal? Vamos a escucharte un poquito, ¿no? Claro, hombre, yo encantada Déjame que mire por tus ojos Déjame que caiga sin caer Esto se llama Giras Que no se lo trae con una guitarra española Pero supongo que al escenario de músicas del Guadaira en el Parque Centro Avis, traerás también compañía, ¿no? Sí, la verdad es que mira, en concreto Este tema no lo voy a llevar Lo adelanto Porque además voy a presentar Voy a tener la suerte de presentar en Alcalá Mi nuevo lavado de cara, ¿no? Digamos, voy a estrenarme con una pedazo de banda Ajá Y con composiciones con otro tinte un poco más oscuro Que no quiere decir que me vaya a volver gótica Pero algo más... Menos meloso Exactamente Y más rockero, más heavy, más... Un poco más cañerito, sí La verdad que ya me tocaba Bueno, supongo que también con muchísimos nervios, ¿no? Mañana para presentar todo este nuevo proyecto Encima del escenario, ¿no? Del Parque Centro Claro, bueno, en mi caso tengo ganas Tengo muchas ganas Porque además, eso Tengo la suerte de poder estar presentándolo Todavía no había tenido la suerte de haberlos hecho en directo Entonces, la primera vez siempre te pones más nerviosa, ¿no? Pero vamos, que creo y confío mucho Que mi compañero y yo lo hagamos bien Avis, ¿cómo valoras esta primera edición De la muestra de artistas locales en Alcalá de Guadaira? Pues mira, igual que había dicho mi compañero Yo también tengo mucha ganas de escuchar a muchos de los artistas Así que lo voy a escuchar tanto de público Como de invitada a ese escenario, ¿no? Pues lo vamos a disfrutar Javi, tú me comentabas que había formado un poco parte De la organización, habías estado echando la mano y demás Sí ¿Cómo valoras tú, además desde el lado ya no solamente del artista Sino también desde el lado de la organización Una muestra de artistas locales como esta? Vamos a ver La verdad que en Alcalá, gracias a Dios Hay mucha gente y gente cada vez más buena Gente muy preparada Yo estoy escuchando un poquito por encima a todos los que van Y la verdad, ya te digo, tengo más ganas todavía Me da pena, pasado mañana, que no voy a poder estar Porque trabajamos fuera Pero mañana lo voy a disfrutar como un enano Porque esta chica, cuando yo la escuché de verdad Digo, me cago en la leche Bueno, el Jessy ya lo conozco yo Yo sé que el Jessy es un corredor de fondo que hay que echarle de comer aparte Lleva muchos años ahí Jessy muchos años y además pues con muchísimas formaciones Desde Bombarón a Canto Vivo Ahora Este proyecto Ha habido gente muy implicada en que salga adelante Porque no ha sido fácil Y la verdad que para quitarse el sombrero Desde que no era Alcalzo funcionara Y la verdad, pues mañana vamos a ver los resultados Y la verdad que pinta muy, 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 muy bien Entre otras cosas por los artistas que creo que vamos a escuchar allí ¿Y a ti qué tal? Porque nosotros hemos hablado en numerosas ocasiones De precisamente, ¿no? Que hacía falta en Alcalá de Guadaira algo para los artistas locales ¿Cómo valora la llegada de este certamen o esta muestra? Que llega con la intención de quedarse además Hombre, es una gran idea Puesto al montón de grupos y el montón de artistas que tenemos en el pueblo Que habemos seis Pero que luego se habrán quedado unos seis Yo creo que se habrán quedado ocho más Entonces es una gran iniciativa que creo que nos hacía falta Tanto a los artistas como al espectador Incluso para fomentar que hay que salir, señores Que hay que escuchar música en directo Que hay que salir a la calle Que hay que disfrutar No solamente todo lo material Sino el momento ¡Olé! Y hay que salir a la calle, hombre No se puede uno esperar No, porque ahora voy a ver Netflix Porque que es YouTube Hay que salir a la calle a ver artistas cara a cara Y hay muchos Y creo que nos hace mucha falta este festival Incluso ampliarlo Porque hay demanda Claro que sí Ya lo que tiene que responder el pueblo Y salir a la calle y darse la huertecita El viernes y el sábado Y también vamos a pedirle a los empresarios alcaladeños Que cuenten con los artistas locales Para los fines de semana Para sus shows Y sobre todo también Que no llamen solamente a los amigos para los favores Que los artistas comen, beben Y tienen que dormir Y tienen sus ganas Además que cuando Eso te lo puede decir Jessy Y la otra compañera ¿Tu nombre, perdona? Abi Abi Que cuando normalmente hay bolos Los bares se suelen llenar Claro Eso a la gente También desde aquí pedimos un poquito De mano más libre A la alcaldía también Que deje que esto también se produzca Un poco más en las terrazas Que siempre hay un poco de problemas Que nosotros tenemos cuidado con los volúmenes Claro O no Bueno, pues es verdad Que disfrutemos todo Y por un lado Y yo creo que El empresario hostelero Necesita también Tener un poquito De la mano ancha Manga ancha Para poder también Llenar sus bares Porque si no al final Pues terminamos Cerrando Y es una pena Y siguen abriendo Aquí en Sí que siguen abriendo Aquí seguimos apostando Por todo Yo sé que de aquí a dos días Tres días Hay varias inauguraciones Y además se van a dedicar Cien por cien Al tema de la música Claro que sí Una música que llega Pues ahora más reforzada Que nunca Con esta muestra Bueno chicos Pues vamos a invitar Al público alcalareño Que mañana Debe de estar A partir de las nueve En el parque centro A ver Javi y Alba Pues sí ¿Qué le diríais? Además en el barrio Yo les diría Que no dejara pasar Esta oportunidad Que seguramente Se encuentre A lo mejor Hasta algún vecino Que no sabía Ni que cantaba O que tocaba Y se lleve esa sorpresa De conocer realmente a alguien Porque yo creo Que cuando alguien Hace música Es cuando se muestra Como es Que no pierdan Esa oportunidad Javi y tú Que llegas a Alcalá Y tú vas a encontrar Con tus vecinos Tus amigos De pequeñitos Paso por aquí Porque yo te digo Por desgracia O por suerte Nos pegamos Mucho tiempo fuera Viajando Pero yo como dije Mi sopaco se vuelve negro Como el de un grillo Porque nada más Hago saludado al mundo Y cuando voy a ir A pedirme una cervecita Tardo media hora En eso doy Doy fe Pero gracias a Dios Pues ya te digo Que con muchas ganas De ver aquello lleno Que yo creo que se va a llenar Yo creo que va a responder Este año la gente Y creo que es un principio De la punta del iceberg Que viene detrás De la música alcalareña Yo creo que cuando esto Empieza a empujar Va a hacer falta Más patio Va a hacer falta Más escenario Porque yo creo que aquí Hay gente muy valida Javi Invita a tu público ¿No? Y a los alcalareños A que vengan a Bueno, por supuesto Además me parece Como bien han dicho Mis compañeros Una iniciativa Que es solamente El comienzo De algo que puede tener Mucha repercusión En el pueblo Y además Con el talentazo Que hay en Alcalá Es que se puede explotar Muchísimos años Porque tiene Todo el mundo Tiene algo que mostrar En Alcalá Más de mi punto de vista Y muchos grupos Vamos a apoyarnos Entre nosotros Muchos grupos De muchos artistas Que están deseando Que llegue ya El año que viene Para poder ser ellos Cabeza de cártel Jessy ¿Y tú? ¿Y tú qué? Manda un mensaje Anda a toda la gente Que te conoce Y que quieres que vaya Allí al Parque Centro Mañana Bueno, pues decirle Que el Parque Centro No está nada más Que para llevar a los niños Que en el Parque Centro Se va Se puede hacer Muchas actividades Y se está muy bien Muy a gustito Que no es simplemente Para llevar a los niños Y es la excusa perfecta Para el viernes y el sábado Que vaya todo el que pueda Al Parque Centro A disfrutar de la música En directo Alcalareña Pues muchísimas gracias A los tres Muchísima suerte Que lo paséis Muy, 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 muy bien Y bueno Ya verás Como va a ser Un triunfazo Total Lo que vivamos mañana Con este cierre De Bueno, mañana y pasado ¿No? Con el cierre De Notaira 2018 Y con esta En esta muestra De músicas del Guadaira Muestra de artistas locales Que va a reunir A muchísima audiencia Alcalareña Y de todos los pueblos De alrededor Que se han hecho eco De esta iniciativa Que llega desde el Ayuntamiento De Alcalá de Guadaira Muchísimas gracias a todos Gracias a usted Por estar aquí Con nosotros En Radio Guadaira Y nosotros pues Como no Vamos a seguir Informando De todo lo que va sucediendo En nuestra ciudad Y lo vamos a seguir haciendo A través del 107.7 De la FM Ya sabéis que hasta las 12 del mediodía Estaremos juntos Y mañana tendremos A Canto Vivo A Isaac Solís También como no Y a Oxi Friban Que son los artistas Que van a actuar De Alcalá de Guadaira Que van a actuar El sábado En la muestra Músicas del Guadaira Alcalá Día a día Músicas del Guadaira Músicas del Guadaira Músicas del Guadaira